...nunca, no por cómo es esta pareja o la anterior. Pues la experiencia te habla de... Pero en general yo creo que la infidelidad es parte de la vida, es parte del ser humano, la tentación y la carne débil. Ahora, yo creo que uno puede ser infiel de dos formas. A ver, te apoyan todavía, lo que la carne es débil, es que sabes que tú puedes ser infiel, y yo creo que ahí depende la valorización de cada pareja. A un proyecto de vida, que es... Tienes una casa, hijos y todo, y de repente encontrás una casa chica. ¿Una capilla? Bueno, una capilla. Que yo creo que eso es jodido. Y yo creo que en esos casos con Teto, si tu marido dices, oye, fíjate que el otro día me dio un copetado, me dio unos besos con una mina, yo creo que no va a ser gran tema. Porque eso no afecta al proyecto de vida. Exactamente. Es una tontera. O sea, tú dices que irse de noche, irse de una noche de copa, una noche loca, no importa, pero involucrarte... Yo no he dicho eso. Estoy poniendo dos ejemplos. Espérate, que todavía no termina la idea. La otra infidelidad es esa física que hasta con el pensamiento... ¡Uuuh! ¿Por qué la miraste? Claro, ella es más bonita que yo. Y empieza la inseguridad, que yo creo que son de repente patológicos, y no hay espacio para nada, ni siquiera para mirar al lago. ¿Te das cuenta? Pero existen dos tipos de fidelidades. Para los hombres, si uno lo engaña con otro hombre, y en la parte sexual es más positiva o es mejor el rendimiento con la otra persona, ellos se tienden a sentir menospreciados. A la mujer le influye mucho más la cosa amorosa, más que lo sexual, creo yo. Más la amorosa, lo que dices tú que tiene que ver con la proyección. Una mujer que sea, no sé, súper inteligente, resuelta, esa puede llegar a ser una competencia con una mujer como una. Yo creo que depende, yo creo que cada caso es único, y yo creo que también si hay una mujer que no le va bien en la cama con su marido, puede mirar para el lado. Ahí se tendría licencia, dices tú. No sé si se tuviera licencia, pero creo que es una buena justificación. Por eso te digo, cada caso es único. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Sólo es? No sé. Aquí dice que sí, dice a estas alturas sí. Ahora hay que ver el caso a caso. ¿En qué fecha era eso? Bueno, el año pasado. Justamente, Katy. Oye, Katy, vamos a seguir conversando. Es que ponte tú, si me sale una, como decían ustedes, una capilla chica, no sé. ¿Cómo manejarla? ¿Cómo para potenciar el amor con el otro? Claro. No podría. Difícil el tema de la infidelidad. Bueno, yo creo que hay que vivir. Hay que vivirlo. El minuto. Vale.